Dicen que para el amor no hay edades. Doña Celi nos cuenta cómo encontró una segunda oportunidad a sus 61 años de edad. Conoció a don José, con quien hoy tiene dos años de relación. Todo tiene su tiempo. Durante el tiempo que yo estuve casada, pues yo me dediqué a mi familia, a mi trabajo. Y un tiempo me quedé sola, ya después del divorcio. Y pues los tiempos de Dios imperfectos nos puso en el camino y nos enamoramos. Es importante en cuestión de la oportunidad al amor. Por la experiencia, pues a veces falla uno. O fallamos ambos y tenemos que corregir eso. Ver en el transcurso de la vida qué es lo que va pasando. Dice respetar a las mujeres que enviudan y deciden quedarse solas. Pero quienes pasan por un divorcio tienen la oportunidad de un segundo amor. Yo les diría que no hay que cerrarnos, sino estar abiertos. Porque la vida no se acaba ahí. La vida a lo mejor tiene que ver muchas circunstancias y muchas cosas. Pero el estar primeramente enamorado de la vida, yo creo que de ahí es la base de todo. Así es como este 14 de febrero no estarán solos. Y ellos también se convierten en una historia de amor de segunda oportunidad. Hay que vivir día a día como hasta ahora lo hemos hecho. Y pues que muchas gracias por la confianza que me dio y por el estar acompañándome siempre en todo. En las imágenes Juan de Dios Ortiz, Antonio Herrera, Fuerza Informativa Azteca.